Las autoridades municipales de San Marcos realizaron una gira de inspección por diversos proyectos en ejecución en la localidad. Entre las obras visitadas destaca el notable avance de la construcción de viviendas del proyecto Bismar Martínez. No estoy emocionado por algo que es para nuestra familia y es con mucho amor, entonces diario, diario que así vengo, pueda ser en la tarde o sea en la mañana, pues le doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad, porque estamos con vida y que soy protagonista de esta casa y a nuestro presidente. Así se nos hizo realidad el sueño que pensábamos nosotros cuando andábamos en la montaña. Y nosotros pensábamos que algún día íbamos a tener terreno porque andábamos alquilando en los tiempos de atrás cuando Somoza. Sí, eso no había, andábamos alquilando en cuarterilla. Sí, muy agradecido, comandante y Rosario Murillo. Bueno, la verdad es que me llena mucho de emoción, estoy muy emocionado, llegar a concretar esta meta, pues que tenía propuesta desde hace rato, y que gracias a Dios se me presentó la oportunidad a través del gobierno municipal, el gobierno central, pues que está organizando este tipo de proyectos habitacionales para la gente de escasos recursos. Posteriormente, la comitiva se trasladó al Polideportivo Municipal y al Estadio Municipal, donde se están llevando a cabo mejoras sustanciales para garantizar mejores condiciones para la práctica de diversas disciplinas deportivas. La tercera etapa que contempla la instalación de grama sintética son 5.780 metros cuadrados de grama sintética, ya vemos un terreno listo, fueron alrededor de más de 2.400 metros cúbicos de grava que nivelamos y compactamos en un campo con una medida de más de 7.000 metros cuadrados. Entonces, ya aquí, ya solo a espera de lo que es la grama sintética, ya en este mes de septiembre, si Dios lo permite. De igual manera, estamos trabajando en el parque central, donde venimos haciendo una remodelación y construcción de la glorieta, una glorieta que va a tener un segundo piso, va a ser como un mirador y que va a soportar tener la capacidad de soportar el peso de alrededor de entre 100 y 120 personas, más con la remodelación de los juegos infantiles. Desde Carazo, Manuel Aguilar, Lo que se vive.